En camino a Morillotla, minutos antes de las 9 de la mañana, se suscita lo que parece ser un secuestro o privación ilegal de la libertad, por lo menos sujetos a bordo de esta camioneta, una camioneta Land Rover con placas del Distrito Federal, que podemos ver aquí en la parte frontal, tiene algunos estrobos simulando que es una patrulla. Al menos unos 7 sujetos descienden de esta unidad y interceptan a un hombre que viajaba a bordo de esta jeep blanca que vemos ahí al fondo, vamos a ir acercándonos, y lo privan de la libertad, lo suben a una camioneta, al parecer una Voyager color azul o verde, según los primeros reportes, y lo... pues dejan abandonadas estas unidades a media calle. Esta jeep color blanco con placas UAE 3380, aquí la vemos, es de donde privan de la libertad al ocupante de esta unidad. En estos momentos ya se vemos aquí la presencia de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, asimismo de la Policía Ministerial, y también se encuentra personal de la Agencia Estatal de Investigación haciendo las labores correspondientes. Ese es el reporte.